Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti, pa' mí es un malo Pa' mí es un malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason, love drunk got me flawed Make the Chanel back in my pores I shouldn't drop you off Memories we repeat every weekend, I ain't like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be with you And I know that it's me When I ain't like you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life with this borrow Lay you down, never get out of the grass Only wanna get to me like that How you coming and going is high, yo You MICBOR MY BODY BUT I KNOW Ooh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby, se acabó, te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Mala, mala para malo Baby, ya Están cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Love drunk got me flawed Make a Chanel back in my porch I shouldn't drop you up Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you, it's yours And I know that it's me With nothing that you put me high five Cause you never promised tomorrow You give me your life, but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get through it like that How you comin' and goin' inside you You входba my body, but I know Uh, uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo De estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de verla en mi carro, que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo De estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo La, 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 la positivo, te vapo alejando Grazado Con la chan, eh Con la chan, eh Con la chan, eh Con la chan, eh Y help me la rapa ¡Suscríbete al canal! 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 Puse pa' vuélverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Acércate de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo No, 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 no Ya, 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 ya Na, ja, ya Tähva alejando Delitao Con no chang' Ja, ya, ya, ya Y malo, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!